Hola familia, y regresamos con otro video para explicar cómo usar el UPEX World. Cuando hice los videos, los tutoriales y el video de cómo viajar de ciudad en ciudad, mencioné que tienen que venir a esta página para que encuentren sus cents. Y ya se me acabaron los cents, o me quedan unos pocos. Mañana como hay un evento donde tenemos que viajar a otra ciudad, tengo que juntar mis cents. Acuérdense, nunca viajen a otra ciudad si no tienen cents. Muchos jugadores se quedan atorados porque no juntan cents antes de viajar. Aquí le apretamos, pongo mi número de usuario. En el momento estoy en Chicago, así es que voy a buscarlos ahí. Y aquí están los que están más cerca de mis propiedades. Creo que solamente voy a viajar estos dos, son los que me quedan más cerca. Vamos a copiar la dirección y vamos al mapa. Aquí está mi explorador. Y si vemos aquí en el avioncito este, me quedan cuatro. Solamente podemos tener once al día. Aquí abajo, mano derecha, vamos a buscar la dirección. Y decía que está a 28 metros. Perfecto. Cuando viaje yo voy a estar cerca de esa propiedad. Ya lo mandamos. Y apretamos aquí en el avioncito. ¡Uh! Nos dio cuatro. Ya tenemos ocho. Todavía quedan muchas propiedades por vender por todo Chicago. Vamos a buscar la siguiente dirección. Una vez más, aquí abajo, mano derecha, apretamos. Aquí está. Apriamos la dirección. Ahí tenemos la propiedad y vamos a mandar al explorador ahí. Para los nuevos jugadores, acuérdense que cuando mandan su explorador a su propiedad, no les cobran cento y no tienen que pagar UPEX. Así lo mandamos para allá. Y ahí está el avioncito. Si el avión está más lejos, digamos que esté por este lado. Lo que pueden hacer es seguir mandando su explorador a su propiedad hasta que agarre camino hacia donde quieren mandarlo. A veces se tarda un poco. Mi explorador está de necio que no quiere agarrar el caminito hacia el avión. Pero veamos si lo puedo agarrar desde aquí. A ver si me deja. ¡Ah! Sí me dejó. Eso quiere decir que ya tengo 11 cents. Es lo que necesito porque mañana voy a viajar a Cleveland. Voy a usar un cento porque lo voy a mandar al terminal del tren de Chicago. Y de ahí me voy a Cleveland. Y cuando regrese voy a necesitar otro cento para llegar a la estación del tren de Cleveland y regresar a Chicago. Aquí está otra opción que tenemos. Dónde están los cents. Nos enseñan dónde están todos los tesoros. Los que han salido. A ver, vamos a ver. Nos dan información. Cuando lo encontraron. Cuánto les dieron por la piñata. Y dice dónde lo vi hace rato. Ah, sí. Aquí dice que lo actualizaron ya hace más de 24 horas. Y si ven el mapa, se pueden dar una idea de dónde normalmente salen los tesoros. Yo tengo propiedad por... ¿Dónde tengo mi propiedad? Por aquí creo. Sí, por aquí. Por ahí no salen nada de tesoros. Tengo 5 o 6 propiedades. Y no salen los tesoros. Pero tal vez les ayude cuando anden buscando tesoros. Vamos aquí donde está la casita. Regresamos otra vez. ¿Cuál es el siguiente? En estos últimos días, muchos jugadores han preguntado cuál es la mejor estrategia para vender rápido. En estos momentos no hay mucha demanda. Les recomiendo que se vengan aquí. Donde dice Big Data Properties. Aquí en esta página van a poder comparar los precios de las propiedades que están a la venta por los otros jugadores en los diferentes barrios de cada ciudad. Les recomiendo que usen esto por si quieren vender sus propiedades lo más pronto posible. Le bajen un poquito más el precio de lo que las están vendiendo los otros jugadores. Vamos a buscar en uno de los barrios que tengo yo en Brooklyn. Ahora que ya está todo vendido por ahí. La ciudad que estoy buscando es en Brooklyn. Vamos a poner solamente no FCA. Sí, bueno. No, todos. Ponemos todos. Pongan todo. La propiedad a la venta. Todas a la venta. Si le ponen aquí en esta primera. Les va a enseñar lo que está a la venta por UPEX y lo que está a la venta por el FIAT o dólares. Aquí le ponemos. También pueden escoger por colección. Si es que su propiedad es de colección, sería más fácil hacer así la búsqueda. Y aquí, vamos a ver qué es esto. Esto nunca lo había visto. Las más baratas a la venta en UPEX. Las más baratas a la venta en dólares. Las más baratas que aún no están minteadas, que no están acuñadas. Diría yo que son las FSA. O también las no FSA y las FSA. Esta es para las propiedades que son las más baratas, que no les han subido mucho de precio. Interesante. No vamos a buscar nada ahí. Ya le puse que este es el advanced search. La búsqueda avanzada. Si quieren poner un límite de por cuánto se vende, lo mínimo, lo máximo. Vamos a buscarle aquí. Está pensando. Bien. Ah, me quitó mi barrio creo que cuando puse la colección. Vamos a ponerla así. ¿Dónde está? Aquí. Buscamos otra vez. Con razón me dio muchísimas. Aquí están. Lo que yo hago cuando voy a comprar una propiedad de otro jugador. Lo primero que hago es. ¿Dónde está? Aquí le hago. Le muevo. Para que me dé las más baratas. Miren, este está vendiendo por 100 millones de UPEX. ¿Es esta? Sí. No, no es esta. ¿Cómo es que le tengo que hacer? Así. Ah, sí. Aquí está. Ah, ya vi. Primero nos. No está aquí en el fiat. Dólares. Estas no están. Ya, ya. Ya lo entendí. Quiero ver las que están más baratas primero, ¿verdad? Pero primero nos va a dar las que están a la venta en dólares. Ya nos bajamos. Miren este loco. Está pidiendo 8,400 dólares por esa propiedad. Les digo, hay cada loco. Si les interesa comprar una propiedad en Coney Island, ya pueden ver que la más barata es de 29,900 dólares. UPEX. Luego sigue 30,000 y 31,999. Una vez que ya tengo esta información, la siguiente cosa que veo es tal vez qué tan grande está la propiedad. Los UPEX cuadrados. ¿Por qué es importante? Miren nomás aquí. Esta propiedad es de 13 UPEX cuadrados. 13. Y piden casi 34,000. Esta es casi lo doble del tamaño de esta. Y piden menos. Prefiero comprar esta de 24 UPEX cuadrados que esta de 13. Fíjense en eso también. Y aquí lo que le llaman el markup. El porcentaje de que le han subido al valor de la propiedad. Este lo compró por 2,520 UPEX. Vamos a ver el historial. Alisa lo compró por 2,520. Lo vendió por 15,000. Porque este es de colección. Por eso ustedes jugadores nuevos. Compren los FSA. Váyanse primero por los de colección. Porque si le pueden sacar un buen a las propiedades. Aquí 15,000. Luego Alisa. Así se lo vendió al Green Turtle. Creo que este es un ejecutivo. Si se fijan. La vendió casi a la hora y media que la compró. Si mal no recuerdo. Fue cuando hicieron la segunda apertura de Brooklyn. Porque la primera fue un desastre. El Green Turtle después. La tortuguita esta verde. La vendió mayo, abril. No. Abril. Mayo, junio, julio. Tres meses después. La vendió. Y se la vendió a Lucas. Por 29,900. Eso quiere decir que el Green Turtle casi le sacó lo doble a esta propiedad. Así es que hizo una muy buena inversión. Cerramos aquí. Poco la está vendiendo por el mismo precio. Entonces lo que Lucas quiere hacer. Quiere recuperar solamente su dinero. Vamos a ver esta. Que la encontramos. Aquí hicieron un intercambio de propiedades. El Hazmat. La compró por 1785 opex. Y se la cambió a este jugador. Estas son todas las que están a la venta. No. Tienen que haber más. Vamos a hacer una búsqueda en un barrio que no sea de colección. Para ver si puedo demostrarles otra cosa. Y aquí vamos a escoger aquí. Así. Vamos a buscar por el precio más bajo. Aquí está. 5,000. Le apretamos a la flechita aquí. La máscara son de 717. Aquí está un ejemplo muy bueno. Del que les estaba yo platicando. Este es de 33 upes cuadrados. Esta propiedad. Y solo pide 5,000. Esta es de 24 upes cuadrados. Y está pidiendo la misma cantidad. Esta se compró por 2,640. El incremento es de 189 por ciento del precio. Aquí tenemos esta de 2,400 upes cuadrados. Y le subió un 200. ¿Al qué? 208 por ciento del precio. Así es como busco las propiedades que quiero comprar. Al menor precio posible. Nos regresamos. Y aquí estamos otra vez. Mañana que voy a Cleveland. Digamos que voy a querer comprar propiedades. Solamente tengo 5. Solamente puedo comprar las propiedades que no son FCA. Y le ponemos aquí que están abiertas. Que están disponibles. No se saben aún cuáles son las colecciones en Cleveland. Y buscamos. Aquí lo apretamos. Si quiero seguir comprando. Estas son las más baratas que puedo comprar. Y aquí les dice el nombre del barrio. Si ponemos por barrio. Por ejemplo ustedes que son jugadores nuevos. Y aún no han comprado nada. Usen esto para buscar barrios donde tienen la mayor cantidad de propiedades aún a la venta. Otra opción. También se puede usar esto. Cuando abren las ciudades en lo que le llaman el Vanilla Mode. Que no dicen cuáles son las colecciones. Si vamos por aquí. Aquí podemos ver que el West Boulevard. El barrio este. Ya casi se vende. Pero solamente por propiedades que no son FCA. Tal vez aún tenga un montón de FCA. Esto lo puedo usar a mi beneficio. Porque esto me quiere decir que tal vez otros jugadores están comprando en este barrio. Porque piensan que aquí va a haber una colección en este barrio. Pero para ustedes que son jugadores nuevos. Nos vamos. Solamente queremos FCA. ¿Verdad? Que ya están disponibles a la venta. Que ya las podemos comprar. Lo buscamos. Miren ahí. Con un buen precio todavía. 2.652. Pero queremos propiedades en el mismo barrio. Para hacer nuestras colecciones del rey de la calle. Más que nada. Vamos a. Miren. Aquí en el Mount Pleasant quedan 4. Ya no están cerca estas propiedades. En el Stockyards. Creo que escuché a alguien decir que aquí. Ajá. Tal vez sea de colección. Así es que usen esto. Para planear bien dónde van a comprar. Si son jugadores nuevos. O si tienen planeado comprar propiedades. Nos regresamos a la casita. Vamos a ver qué más. Este. ¿Cuándo uso este? Cuando solamente me estoy enfocando en un barrio. Muchos compraron en las. En el barrio de Hermosa. En Chicago. Vamos a ver. Hermosa Chicago. Y aquí también creo que es lo mismo. Ah. Miren. Solamente se han comprado el 39% de las propiedades. Así que aún quedan muchas propiedades. ¿Cuál era la otra propiedad? No tengo una en esta. En este barrio. Loop. Y si se dan cuenta. Me va a decir que ya se vendió todo. 99%. Quién sabe por qué todavía no se vende el 100%. Pero esto les ayuda para ver si pueden encontrar una propiedad. Que están buscando que sea de colección. Nos regresamos a Hermosa. Y aquí también le pueden cambiar diferentes opciones. A mí solamente me interesarían las que yo puedo comprar que no estén a la venta por otros jugadores. Así que le pondría yo acá. Y después aquí donde dice solamente que no son FSA. Le ponemos acá. 3,796. Son las más baratas ahorita en Hermosa. Por ejemplo, digamos que quiero comprar en... No tengo propiedad que aún no tengo toda mi colección en Bakersfield. Ya sé dónde, desde cuándo estoy que quiero comprar dos propiedades aquí en este barrio porque me faltan para completar mi colección. La semana pasada casi compro dos por 20,000 UPEX cada una y me arrepentí. Pensé que era muy caro y no he encontrado en el momento nada más barato. Le buscamos aquí donde dice que están a la venta. Ya están vendidas todas las propiedades. Seleccionamos acá. O me equivoqué. No, si es esta. Lo que vamos a hacer es buscar las más baratas. Bien. Primero nos va a dar las FIATs. Las que están a la venta en dólares. 26,000 UPEX. Arrepiento. Ah, miren. Este es un buen ejemplo. Qué bueno que hice esto. Esta propiedad es de 20 UPEX cuadrados y la compraron por 2,400. Piden 26,500, digamos. Oh, miren. Este es el jugador más rico de hablando ahorita. Lo subió a un 1,100%. Y si ven acá, esta es de 17 UPEX cuadrados. La compraron a 2,440. Pero la están vendiendo más cara que esta propiedad que está más grande. Igual está de 16. Así es que prefiero comprar una propiedad, la propiedad más grande, a un buen precio. Aunque este no está mal tampoco. Cuesta 2,500 UPEX más. Pero es de 39 UPEX cuadrados. Costó lo doble para mintearla. Entonces, esta, esta propiedad conviene comprarla mejor. Porque voy a comprar una propiedad más grande. Sí voy a pagar 1,500 UPEX más. Pero está más grande la propiedad. Así es que no se vayan solamente por el menor precio. Fíjense en cuánto le han subido el porcentaje de lo que le han subido. Ahora vamos otra vez aquí a la casita. ¿Qué más? Aquí, las estadísticas de los jugadores. Me pongo yo. ¿Qué me dice? Uso esta sección cuando alguien me quiere comprar una propiedad. Tal vez ese jugador me puso una cantidad, me ofreció una cantidad muy baja. Lo que hago es venir a esta página y ver el perfil, el historial de este jugador. Para ver qué nivel es. Si es pro, si es ejecutivo, director. También lo que hago es ver las transacciones. Porque si veo que está comprando y vendiendo, comprando y vendiendo. No se la voy a vender a ese precio que me ofreció. Voy a dejar que me ofrezca más. Y si sé el nombre de ese jugador en Tesco, le mando un mensaje. Le diría yo, hey, me estás ofreciendo $20,000 por esta propiedad que es. Y la compré por $15,000. Te la vendo a $30,000. Y así empezamos a hablar y a lo mejor me la compra a $22,000 o $23,000. Le saqué $3,000 UPEX más porque sé que está interesado en comprar y vender propiedades. Aquí dice, solamente tengo 22 colecciones. No tengo muchas. Aquí está el historial de las compras que he hecho. Sí, esta es la propiedad más cara que he comprado en Brooklyn, en Coney Island. Y esta, ¿cuál es esta? Y aquí tenemos la que compré en Chelsea, la segunda más cara. Y no había yo visto esto. No, miren, esto nunca lo había yo visto. Me enseña. Lo que pasa es que el jugador que creó la página, que se llama el hacker, se la vendió a otro jugador. Y este otro jugador no actualiza todo. Así es que fíjense en las transacciones. Si este jugador está vendiendo y comprando mucho, y si pueden hablar con ese jugador en Discord, díganle que quieren unos $5,000 UPEX más. A ver qué les dice. Aquí más o menos es mi historial de cómo empecé. Esto que es noviembre. Dicen el naranja, son el número de propiedades. Si pueden ver de noviembre a febrero, no compré muchas. Pero cuando encontré el canal de Discord en español, no sé si fue Zebras o Urban Freaks, el que me dijo que comprara yo, que no me guardara mis UPEX. Y así empecé a comprar. Aquí fue en Chicago que empecé a comprar muchas para hacer mi red. Y aquí también, cuando me compraron la propiedad hace unas semanas, por $250,000 UPEX o $225,000. Compré más en Chicago. El valor, el azul es el valor de las propiedades que tengo. Tenía yo $300,050 en marzo. Y en marzo fue cuando empecé a vender propiedades por precios muy altos. También en abril. Y aquí pueden ver, fue cuando vendí todas esas propiedades a un alto precio. Y el rojo, pero parece rosado aquí, es cuántos UPEX cuadrados tengo en total. Aquí también pueden ver todos los exploradores que tengo, que pienso venderlos en un futuro, menos el que me dieron cuando me hice director. Y aquí aún no lo activan. Aquí creo que se van a poder ver las tarjetitas de habla. Nos regresamos. Los líderes, la sección de líderes. Aquí si quieren ver, por ejemplo, quién ha visitado a más jugadores en el día. El Crypto Monkey ha visitado a 325 jugadores. Pero creo que esto es, no es hoy. Vamos a ver la semana pasada. 2,491. Creo que cada semana hay concursos que los primeros tres lugares les dan 30,000 UPEX. Primer lugar 30,000. Segundo 20,000. Tercero 10,000. A lo mejor si conviene ser el primero, gastarse unos 20,000 UPEX en visitas. Pero te ganas 30,000 y tienes la ganancia de 10,000 UPEX. Es otra cosa que pueden hacer. Este es el jugador Venom. Este jugador fue el que compró dos propiedades, los Landmarks. Este es el nuevo jugador que empezó en junio. Que ya es el más, que tiene más dinero o valor en Network en Atlanta. Ya mero llega a los 200 millones. Ya mero, ya mero. Aquí en el dashboard. No sé qué es. La verdad no sé qué es. Ah, aquí es donde se encuentra. Ya. Siempre veo en el canal de Discord en inglés. Que dicen, ah, sí, este barrio ya está vendido. O Chicago ya está vendido al 50%. Cleveland está vendido al 70%. Y siempre pienso, ¿cómo es que saben dónde, cómo es? Si nos vamos a Chicago. Ah, qué bueno que estoy haciendo este video. Porque me ha dado flojera hacer esto. Solamente se ha vendido, se han mintiado, se han acuñado el 43% de todas las propiedades en Chicago. Cleveland, 75%. Wow. El 75%. Bakersfield. Todavía hay propiedades ahí. El 52%. Y Bakersfield ya lleva, ¿qué? Dos meses que abrieron Bakersfield. Si nos vamos a Fresno. Vamos a ponerle ahí. Todavía hay propiedades en Fresno, miren. No sé si ya están a la venta o todavía no las ponen a la venta. Pero vamos a San Francisco. Vamos a ver. Ya. Todo se vendió ahí. ¿Por qué es importante saber de esto? Porque tenemos que planear para la estrategia de cuándo pensamos que van a abrir más ciudades. En Bakersfield, ¿qué dijimos? Todavía queda casi la mitad de las propiedades. Y Chicago igual. Más del 50%. Queda el 57%. En uno de los mensajes que dieron los de Abland, las noticias, habían dicho que tienen pensado abrir 20 ciudades este año. Y las que han abierto este año han sido tal vez Clovis, Brooklyn, ¿cuál otra? Clovis, Brooklyn, Sudden Island, Chicago, Cleveland, Bakersfield y Oakland. Ya van 7. Quedan 13. Pero dudo que abran propiedades. Si todavía hay ciudades que no se han vendido por lo menos al 75%. Para los jugadores nuevos que aún no entran al juego y quieren entrar al juego, aquí les puedo ayudar a cuál ciudad tiene más propiedades. Si saben de alguien que apenas va a entrar, díganle de esta página. Creo que solamente les dan a escoger tres ciudades cuando empiezan el juego. A cuál de una de tres ciudades quieren empezar para que así sepan que no escojan San Francisco porque no hay nada en San Francisco. Y van a tener que tomar el tren para Bakersfield para poder comprar algo. ¿Y Oakland? ¿Oklan ya se vendió también o no? Ya también se vendió todo. Pero aquí pueden ver que de todas las ciudades que hay disponibles ahorita, se han mintiado el 75%. ¿Qué más se puede buscar aquí? Vamos a ver Chicago. Todavía quedan 300,000 propiedades por acuñar. Hay 34,711 a la venta. Hay 355 propiedades que aún no están disponibles y a lo mejor esas son de colección. Ah, miren. El total de las propiedades que se han mintiado en Chicago ha sido de 3,000,000 de UPEX con 834,000 millones. Pero con las ventas, lo que han vendido, ya el total ya subió al 9%. Vamos a ver a San Francisco. Ya miren aquí cuánto fue el precio de que se mintió todas las propiedades en San Francisco. Pero después de que empezaron a vender entre jugadores, ya el valor de la ciudad, si se puede decir, incrementó al 25%. ¿Qué tal Clovis? ¿Qué tal Clovis? Y Fresno. Wow. El network de Fresno ha cambiado casi un 50%. Sí, hubieron muchas ventas ahí en Fresno. Si quieren ver información sobre los barrios, Brooklyn, Coney Island, que nos da otra información. Ya creo que es todo. No sé aquí qué es esto o es lo mismo que lo demás. Ah, sí, esta sección es la misma. Todo esto es lo que está acá. Así es, familia. Espero que les haya ayudado un poquito este video. Ah, aquí está su calendario donde hay diferentes eventos en el juego. Como les digo aquí, el nuevo dueño de la página que la está usando para promover su NFT, su nuevo juego, que se llama Green Rabbits. No lo entendí, le quise entrar, pero me confundí mucho. Pregúntale a Micael o Urban Freaks o los NFTs. Ellos siempre están atentos a todo eso. Usen esta página para sus estrategias, para ver si pueden encontrar propiedades a buen precio, ¿A qué precio vender? Ah, eso fue lo que me faltó. A eso venía yo. Espérenme. Casi se me olvida enseñarles esto. Aquí estamos en Chicago, en el barrio de Chinatown. Así que, si quiero vender mis propiedades y las quiero vender rápido, como muchos de ustedes lo quieren hacer, quiero saber a qué precio poner mis propiedades, ¿verdad? Para venderlas lo más pronto posible. Y si ven aquí, pagué 4,380 UPEX. Este jugador lo está vendiendo por 200,000. 200,000. Mucha cantidad, pero es de colección. Pero si la quiero vender rápido, lo que tengo que hacer, vamos a copiar esta dirección. ¿La puedo copiar de aquí? No la puedo copiar aquí. Pero nos vamos a ir a UPEX World. Vamos a ver qué propiedades de este tamaño están a la venta y ver los precios. Para que así le ponga un precio a esta propiedad, el cual me ayude a venderla lo más pronto posible. Vámonos a UPEX World. Ya estando aquí, en donde dice Big Data Search, sabemos que queremos buscar en Chicago todas las propiedades. Solamente las que están a la venta, todas las que están a la venta, y en Chinatown. Buscamos, le hacemos el Search. Solamente me va a dar las propiedades que están a la venta. Vamos a ponerle 200 aquí. Aquí, mi propiedad es de 30 UP cuadrados. Aquí le ponemos, si lo quiero vender por UPEX, la más barata es de 34,950, de 11 UP cuadrados. Si buscamos una que esté del mismo tamaño que la mía, vamos a ver, 27. Esta de 27, piden 58,000. Si la quiero vender rápido, la pondría yo a la venta a 50,000. ¿Cuánto pagué? Pagué, se me olvidó, 4,380. Es de 30 UP cuadrados. Si la pongo a la venta a 50,000, después de la comisión del 5 o 10%, ya se me olvidó. La ganancia es de 45,000. No estaría mal, pero si me urge, urge venderla porque necesito UPEX. Tal vez van a abrir una nueva ciudad. Es lo que hacen muchos jugadores. Antes de que abran una nueva ciudad, es cuando le empiezan a bajar los precios a sus propiedades. La pondría yo a 40,000. Sí, a 40,000 UPEX. La propiedad que les enseñé en Chicago, que es de colección de Chanata. Oigan, ¿y por qué no les han puesto en colección estos? No sé. ¿Será porque solamente tienen una propiedad? Por eso no las han puesto en la colección de Chanata. Se me hace. ¿Y dónde estamos? En los 57. Aquí. Esa es la otra estrategia. Fíjense cómo están los precios en el barrio. Comparen el tamaño de su propiedad con los que están a la venta y decidan. Les urge venderlas en dos, tres días. Les urge venderlas en una semana, tres semanas, un mes, dependiendo de cuándo necesiten los UPEX. Es como tienen que pensar la cantidad que van a poner para vender esa propiedad. También lo que pueden hacer es ver cuánto lo están vendiendo en el fiat por dólares. Este es de 30 del mismo tamaño de nuestra propiedad. Pero él pagó más. ¿De verdad? El mío es de 30. El mío es de 30. Él pagó 4,380. Ah, fue lo que pagué. Aquí hay dos de 30 UPEX cuadrados. Uno pide 44. Uno pide 45. Y si nos regresamos, este de 27. ¿Dónde lo pusimos? ¿Dónde está? Está pidiendo 58 dólares. Y la propiedad está más pequeña. Si no me importa pagar en dólares, me conviene más comprar esta. Tenemos dos opciones. Venderlas por UPEX o venderlas por dólares. Si aún no pueden vender en dólares, tienen el formulario para que los dejen vender en dólares. Y aquí tenemos otras propiedades que están a 44, 44 UPEX. Y ven, la propiedad está más grande. Lo que quiere decir que nos van a dar más UPEX al mes por los ingresos. Compraría yo entonces una de estas dos. Y si quiero venderlas en dólares, le pondría yo tal vez 40. Lo haré. Si lo hago por ustedes. No, es que la colección es de 5, creo. La colección de Chinatown. ¿Cuántas propiedades tengo que tener? Déjenme acuerdo. So, en Chinatown se tienen que tener 4 propiedades. Sí. Y son las que tengo. Solamente 4. Si vendo una, ya no voy a tener mi colección. Si no, con mucho gusto para demostrarles. Les ponía una a la venta por 40 dólares. Para ver qué tan rápido se vende. Qué bueno que no se me olvidó esto. Ya casi se me olvidaba mencionar esto. Y este era uno de los propósitos por hacer este video. Para darles una idea de cómo usar el UPEX World. Para hacer su estrategia. Bueno familia, creo que es todo por el día de hoy. Gracias por ver los videos. Por los comentarios. Los esperamos en el canal de Discord. En el canal de Barrio Latino. Aplan. Les dejo el enlace ahí en la descripción. No se desesperen mucho. Simplemente tengan una buena estrategia. Recuerden, no hay mucha demanda en el momento. Si quieren vender rápido. Bajen el precio de sus propiedades. Consíganse un pro. Un director. Que les compre dos propiedades a la semana. Por lo doble. O un poquito más de lo doble. Y así poco a poco van a poder incrementar el valor del network que tienen en Aplan. Si les gustó el video. Dejen un like. Ya tenemos creo que 66 miembros en el canal de YouTube. A los 100. Recuerden. Regaló una propiedad. Y una tarjetita de Aplan. Un FT. Tal vez dos. Para que así tengamos ganadores. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Algo así haré. Ya mero llegamos a los 100 miembros. Que tengan un buen día familia. Y nos vemos despuesito.